Así que, van pasando por abajo, se toman el shot y le siguen. A ver, que siquiera dos, tres, cuatro, cinco, también se vale. Los hombres, ¿están listos? El chifrido de los hombres. Iniciar. Ahora, que le voy a... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los hombres querían la 2, ¿verdad? Los hombres querían la 2 ¡A un libro se les trae a un libro! ¡Suscríbete! 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 y 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